Cuando quieran. Seba, ¿cómo andás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, nada, gracias por venir. Como capaz medio raro así vernos como medio de la nada, pero bueno, nada, era para saber cómo estabas y qué sé yo. También quería pedir... ¿Cómo? A las 2 de mañana. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Sí, pero nada, también te quería pedir como un favor así de onda, viste, qué sé yo. Viste, vos y yo tenemos mucha confianza. ¿Qué necesitas? No, bueno, este... Vos bien, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, sí, yo. Ok. No, es una boludez, o sea, vos contame, ¿este fin no tenés planes? Vos con los pies, nada especial. Ok, no, pues yo tengo un plan buenísimo, espectacular, para ofrecerte, y nada, es como una escapada del fin de semana, cierra de la ventana, que no sabéis lo que va a ser. Y nada, eso, básicamente, ya, sí, sí, o sea, yo básicamente te quería invitar a pasar el fin de semana, nada, un fin de juego así, divertido, no sé qué te parece. Sí, bueno, ¿quién más? ¿Quiénes van? No, vaya, qué sé yo, o sea, está Pili, que en principio vendría, ¿no? Que es la hermana de una amiga, y después están, bueno, dos o tres más que no conoces, y hay Dora, que puede ser que la conozcas, sí, Dora, sí. Nosotras seríamos. Ah, la de... ¿Cómo? ¿Dora, de tus cumpleaños? Sí, sí, Dora, esa. Sí, mirá, yo pensé que no te acordabas, pero sí, sí. Esto es ella. Así que, nada, bueno, salimos el sábado de la mañana. ¿Qué dolor de la mañana? ¿En serio? Sí, bueno, pero es una, nada, o sea, es buena onda, Dora, no sé qué tenés contra ella, la verdad, pero, nada, es un... No, no, porque justamente Dora, o sea, estamos haciendo todo para que Dora vaya, ¿entendés? Pero, el temita, el pequeño problemita que tenemos es que la hermana Pilar, que la va a ayudar a convencer a los papás, está echando las bolas para venir, ¿entendés? Entonces, tenemos un temita, y, nada, vos viste la situación de, bueno, no sé si sabías que con Dora, nada, últimamente estamos ahí, ¿viste? Y cuestión que, nada, Pilar como que no sabe nada de todo esto, entonces, nada, yo de onda, viste, así como de amigos, te venía a pedirte una mano, básicamente. No, pero... Si llegamos a la hermana y dejamos a Dora... ¿Cómo? Y si llegamos a Dora, dejamos a Dora... No, no, pero no entendés nada, o sea, la idea es poder estar tranqui con Dora, o sea, vos no tenés que hacer nada, ¿entendés? Simplemente es como pasar de traer a la hermana que, nada, de que le gustan los hombres, qué sé yo, no sé, no, vos, nada. No, pero es un rompudo, ¿no? Imagínate que estar todo el viaje con esa mina, hablando, hinchándome huevos, no. No, no sé, por favor, o sea, lo único que tenés que hacer es acto de presencia, ¿entendés? No, no sé, nada, a la noche te vas a caminar, cuando están, ¿entendés? Como que todos van a acostar y, bueno, vos te vas con Dora y después, sí, te hacés la tuya, te vas por el bosque, qué sé yo, ni idea, o sea. O sea, por favor, o sea, Sebastián. Te estoy pidiendo, loco, la puta madre. Te viví a muerte. Pero no, es que no rompe, ¿no? Ay, no, 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 ay, ¿por qué no se me dejó? De la edad, dejáte. Puta madre. Bueno, 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 tampoco te sartés, ¿no? Porque ya sabés que Dora, yo la quiero y nada, así que tampoco te pongas a hablar de ella de la tienda, ¿no? Sí, mientras que la aguantes, pero yo no la aguanto. Bueno, pero no la tenés que aguantar, no importa, ¿entendés? Es hacer de, o sea, no tiene que pasar en serio, no te lo tomes tan a pecho. Es nada, soy un fin de relajado, qué sé yo, te... Nada, de arriba aparte, no pagarías nada vos. Me extraen eso. Vos solo tenés que venir con tu bolsito y poner cara de cumpleaños feliz, nada. ¿Pero es que, solo te voy a hacer como el novio de... ...de que es torta? Vos tenés que, sí, hacerle creer a la hermana de que, nada, de que, qué sé yo, de que Dora está con un chico, de que está... Nada, todo muy normal, ¿entendés? Y nada, de la hermana, veremos, le tiramos un par de, no sé, unos porros y que se haga un viaje al sol y ya está, ¿entendés? Ella no es un problema. No se soluciona. Nada, yo solo necesito tu ok, básicamente, ya me estoy poniendo un poco nerviosa, porque el tiempo está acá, ¿viste? ¿Vos te estoy poniendo nerviosa? Vos me estoy poniendo de... ...con esa cosa que no sé qué... ... ... ... No sé, como que veo que das vueltas... A ver, listo, vos pensalo así, te ganaste un fin de y justo esta Dora. ¿Qué tal? Sí, o sea, nada, con lo mejor igual, no te lo tomes a mal, pero, ¿vas a venir o no vas a venir, Sebastián? Sí, pero no, no me están dando las cosas como para decir... No, 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 ¿qué querés que te dé? ¿Qué querés? No sé, ¿qué querés? ¿Algo para que pueda dar el fin de semana ese? Bueno, no sé, capaz que en una de esas te gusta la hermana y después de ese fin de semana, no sé, decís que te peleaste con Dora y te vas con la hermana, qué sé yo, no es una opción. No es bueno, nada. Simplemente es una experiencia diferente, qué sé yo, un fin de así... ¿Qué vamos, ¿no? ¿Hotel o... se quedan los... los cruzones carras y todo eso? Es carpa, pero... o sea, como con coltón inflable, como que tampoco vamos así nomás, ¿entendés? Hay un coltón inflable que está medio pintado, pero no importa, creo que había un parte para ponerle. No sé, esos son de... decirlo de Milo. Por favor. ¿Dónde es? Todos buenos años de amistad. ¿Dónde es el fin de semana? Sí, este fin de. Se pone pesada en bombas acá encima. Ok, ok, perfecto. Bueno, dale, va. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Sinculos. Y... ¡Gracias!